Vida Social TV se encuentra en la sexta región de nuestro país, aquí en la Copa República de Chile de Porto. Vamos a conocer a las familias, a los jugadores y a toda la gente que viene presencial en uno de los campeonatos más antiguos y tradicionales del calendario chileno de Porto. Estamos en la pista en Mercedes Requinua, donde se realiza la Copa República de Chile. Este evento es una de las copas más tradicionales y antiguas que se disputan en el calendario chileno. El torneo se juega en dos series y se programa de acuerdo al número de equipos inscritos. El club se encuentra ubicado en la localidad de Requinua, a 100 kilómetros de Santiago, y siempre ha destacado por ser una luna de grandes talentos del polo chileno. En tanto, en la serie B de la Copa, cada equipo puede sumar solo hasta 6 goles de handicap y jugar 4 chacos. La Copa tiene muchos años, se juega hace por lo menos 30, 35 años, parte una semana antes de que parta Santiago. Entonces hay mucha gente que quiere venir a jugarla para ponerse un caballo para jugar a Santiago. Y es una copa entretenida, una copa de alto nivel, llegan buenos jugadores de todos lados y nada, pues estamos acá a ver si la podemos ganar este año. Me encanta el polo, siempre lo he visto, juega a solinos míos, así que soy parte interesada. Para mí es lo más emocionante que hay de jugar a mis hijos y también vengo a ver jugar a mis nietos. Entonces, muy emocionante. Hace 40 años que he jugado al polo. También mi padre no juega y Felipe. ¿Tú quieres ser polero? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta andar en caballo, ver jugar a los que juegan. ¿Te gustan los caballos? Sí, me gustan. Oye, ¿y siempre vienes a ver este campeonato? No, casi siempre. La idea fue nacer un polo bueno, ser un polo de calidad en región. Y después de 20 años hemos logrado tener un club maravilloso con muchos jugadores, con mucho prestigio, con recursos de grandes, boleros a nivel nacional y seleccionados chilenos. De hecho, cuando Chile fue campeón mundial en el 2008, tres de los jugadores eran de este club, chiquillos que hoy día brillan en el polo. Y bueno, la verdad es que hemos dado mucho auge y nuestra gran tarea ha sido sacar niños, sacar jugadores. Y los jugadores nacen arriba del caballo. Me invitó a la casa, me invitó a ver a jugar al polo, pero a mí me encantan los caballos. Ver a los caballos jugando. ¿Qué más? La gestión arriba de los caballos. Sí, muy entretenido porque juegan todos los primos, no sé, como que se hace, como un grupo bien chobre. Además, compartimos familia, toda la familia, todos muy unidos. Y ahí miramos, le hacemos barra y todo, y así, ojalá es que gane. A mí me interesa bastante, sobre todo es la Copa de la República, una copa muy importante que hace la Federación Ecuestre de Chile. Y para mí, familiares importantes, mi marido está jugando en una cancha, mi hijo en otra. Nosotros somos de Bachelí, a 20 minutos de acá, es muy entretenido. La verdad que, en caso puntual, yo soy acá del vecindario y me gusta venir los fines de semana a ver cuando hay partidos. Así que, imagínate, una vuelta con la familia y venimos llegando, vimos que había partidos. Interesante, pero la verdad que esto se está volando aquí de casa y entretenido venía poco. La verdad que es muy agradable porque, si bien es cierto, estamos a muy poca distancia entre ambos clubes, pero siempre muy competitivos, las dos instancias. Ya, ellos van hacia allá, nosotros venimos hacia acá, en los distintos campeonatos, pero siempre privilegiando el tema del deporte y la amistad, que es lo que prima sobre todas las cosas. Yo es que voy a jugar porque vendí mis caballos y ahora de repente juego cuando me contratan o algo así, pero ya estoy sin caballos, pero entonces juego menos. Aquí en Requino, la familia La B es una de las familias que tradicionalmente compite en la Copa República de Chile. Y cuando ellos se enfrentan, generalmente hacen un asado que el que pierde lo tiene que pagar. Vamos a ver cómo está la carne. Bueno, más que nada compartir con los amigos y disfrutar de un buen poro, después de un riego asado. Y más que nada estar con los amigos, muy entretenido el ambiente, buen clima, nada más aquí se pasa muy bien. Este es una tradición que hace todo el tiempo, cuando se juegan los hermanos a la vez, se hace todo y compartimiento para ellos. ¿Quién paga los hombros? ¿Qué mierda? Es que la iba perdiendo con Julio, tú crees que la tiene que pagar. Oye, ¿cuánto rato se demora esto? Tres horas y media. ¿Y esto es para todas las familias? ¿Es para toda la gente que hace? Para todos los que están acá. Muy entretenido. Yo debería estar jugando, pero perdí ayer. Era un partido, perdimos por uno y ahora me toca ir desde afuera, pero estando adentro, afuera de la cancha se pasa bien igual, porque es un deporte muy bonito y muy entretenido. Adentro de la cancha no hay hermano, se juega en contra tampoco. O sea, te puedes echar los garabatos como hermano, como compañero de equipo, como en contra. Así que la verdad es que no nos respetamos. Adentro no nos conocemos, así que siempre hay una puesta por medio. Porque mi papá, nos pasa que es el árbitro, entonces llegamos y el polo no termina aquí en la cancha. Así que el almuerzo es la hora del tema, tarde, la comida o mañana el almuerzo. Así que seguimos sacándonos en cara, que el palo que te tiraste, que estás jugando. Y bueno, es parte del deporte, la verdad que somos familia. Llevamos muchos años en esto y la verdad es que estamos jugando. Bueno, y siempre hay una puesta por medio y el que le vio, el que le vio, está obligado a ganar. Eso es cierto, vamos a pagar el asado, perdimos de malo, porque deberíamos haber ganado el equipo de solteros un poco más que ellos. Dado un mejor montado, pero el polo es así, termina cuando suena la campana en el sexto chayo. Me siento con esta copa, es decir, el más logivo, muy agradable. Porque quiero dar un ejemplo a la juventud, que a este día todavía se puede seguir jugando. Así es que sirva como ejemplo a muchas personas que pasan los 50 años y ya se botan a viejos y no quieren seguir jugando. Yo reconozco que es un esfuerzo grande, pero estoy muy contento y es un deporte que realmente apasiona, especialmente cuando se juega en familia. ¡Suscríbete al canal! Me invito cordialmente a participar, a vivir, a poder ver un polo, a poder ver calidad, a poder ver toda la infraestructura. Y creo que feliz de recibirlo, así que muchas gracias por tu entrevista y cuando quieras. Me gusta porque es algo muy en sostenido, es peligroso, no me cabe la menor duda. Pero haciéndolo con cuidado, no tiene manifestación. Bueno, todos los partidos hay que jugarlo. Tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores en el equipo. Yo creo que son los mejorcitos que hay acá en este minuto. Pero igual, si sale un partido difícil y lo pierde, y hasta luego. Pero esperamos ganar. Muy buena. Amarcagua, la primera de esta zona, se me juega muy buen colo siempre. Hay jugadores, y alcohán, y alcohán. Esta es una copa muy larga, una copa muy bonita. Tiene una tradición desde que yo me acuerdo que se fue, ya de vez por lo menos 30 años. Así que nada, es la copa más importante de nuestra provincia de todas maneras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!